El sistema DIF del municipio de Tantima llevó alegría y diversión a los niños de las comunidades con motivo del Día de Reyes. Los infantes del área rural tuvieron la oportunidad, gracias al organismo, de romper piñatas, recibir regalos y dulces, los cuales fueron entregados por el personal de la institución que preside la doctora Sagrario Melo Ortiz. Quien a nombre del alcalde también felicitó a los pequeños. Fueron varias las localidades visitadas, destacando entre estas la de Zapotal, donde se reunieron en la galera pública cientos de niños que vivieron momentos de alegría al recibir en sus manos todos estos regalos. Acompañó a la presidenta del DIF la directora, Rosanelli Garza Hernández, el agente municipal profesor Elías Bautista Rocha, así como el director de comunicación social, Víctor Longinus. El agente municipal profesor Elías Bautista Rocha, así como el director de comunicación social, Víctor Longinus. El lenguaje comunista recognise webastro Elías Bautista Rocha, así como el director de comunicación social, Víctor Longinus. El es Melchor, el es Gaspar, el otro va a saltar Quiero un trenecito que me diga